Mi rutina de la mañana para empezar un día productivo Comienzo levantándome a las 6.30 de la mañana y de una vez paso al baño Hago mi limpieza bucal y me lavo la cara En este caso estoy usando un limpiador de Garnier Te voy a dejar una fotito que está súper súper bueno Me gusta mucho y lo estoy utilizando tanto mañana como noche Tiene unas partículas que te hacen como una micro exfoliación Pero es muy muy suave y muy sutil ¿Y por qué lo hago previo a la ducha? No lo sé la verdad pero es como que necesito lavarme la cara No puedo pasar mucho tiempo sin lavarme la cara Y ya luego de esto paso a la ducha Y el primer paso que hago dentro de la ducha es el jabón de barra para limpiar todo mi cuerpo Luego escojo algún gel, algún jabón, un aceite En este caso voy a escoger este de aceite corporal de Natura Me la aplico todo el cuerpo y listo Me lavo el cabello, etc. Y luego salgo Tengo la bondad de que mi cabello no se enreda tanto Y además es que lo tengo súper corto Entonces como que se me hace fácil peinarlo Y luego continúo con mi skin care Estoy usando este serum de Garnier Que va con el limpiador Tiene niacinamida, tiene vitamina C Está bastante bueno y es económico Se lo he mostrado en otros videos Me ha gustado mucho Y bueno hay que dejar secar entre cada uno de los pasos del skin care Termino saliendo a las 7, 7, 10 del baño Y ahora voy con crema corporal y splash Aquí siempre me demoro un poquito escogiendo que aromas voy a usar Ah por supuesto el desodorante Estoy usando este de Dove Que es bastante bueno Me ha gustado Y escojo algo, una ropa sencilla Para estar en casa Porque yo hago 100% teletrabajo El desodorante de los pies También en este caso escogí este body mist Me aplico por todo el cuerpo Y continúo con mi rutina de skin care Ahora voy por el serum Este es un serum dual de Ulcerin Es anti mancha e hidratante Lo empecé a usar hace como una semana Aprox Y hasta ahora me ha gustado bastante Estoy tratando de usarlo Tanto en la mañana como en la noche Y bueno aquí me aplico Y lo esparzo por todo el rostro Luego paso al contorno de ojos De la misma línea anti pigment de Ulcerin Este tiene tiamidol Y tiene 3 efectos Te ayuda con las ojeras Con las bolsitas Y con las líneas finas de expresión El aplicador tiene un efecto frío Que de verdad que es bastante como relajante Se siente súper rico en esta zona Entonces como que me aplico Y me masajeo bastante Me gusta mucho Y me deja la piel así Sube súper suavecita Ahora si salgo de la ducha Ya estoy casi lista Hugo sigue durmiendo Y me voy a la cocina Estos son los corotos Que tejé del día anterior Tengo que arreglarlos Yo los dejo ya limpios De solamente arreglarlos en la mañana Y mientras voy Prendiendo el computador Me sirvo mis 2 litros de aguas Que debo beberme durante todo el día Y si es posible un poco más Y ya luego me siento en el computador Para adelantar algunos reportes Que debo enviar a primera hora Ahora vamos con el protector solar Ya se me debe haber absorbido Todo el serum Y todo lo que me he colocado Así que voy con este también De la línea anti pigment de Eucerin Me coloco 2 rayitas Este protector solar es bastante denso Entonces te deja como que una capa Bastante generosa en la piel Y bueno me lo aplico Y me exparso por todo el rostro Incluso llegando hasta el cuello Si es posible Saco todas las cositas Que Hugo debe llevarse para el trabajo Ahí lo voy ayudando Mientras que él se va listando Y yo ordeno la cama Esto es algo que hago todos los días Infaltable Siempre al comenzar la mañana Arreglo la cama Es algo que me da como paz mental Entonces aquí la arreglo Incluso hasta le coloco Un poquito de aroma Como un body spray Que es para la cama Para que huela rico Luego voy por un cafecito Me gusta tomar un cafecito En las mañanas Aunque ahora estoy tratando De cambiarlo por té Porque pues el café Me está cayendo un poco pesado En el estómago Entonces estoy cambiándolo por té Voy a aprovechar la luz De la mañana Y voy a grabar unos videos Y unas fotos Que debo tomar a unos productos Así que instalo los fondos Yo tengo estos fondos Para tomar fotos Y tomo las fotos O los videos Aprovechando la luz Justo al lado de la ventana Al terminarla Esto me toma unos 10 minutos Ya recojo todo Y guardo Vuelvo otra vez al computador Ahí tengo mi cafecito Me coloco mis lentes Y saco mi agenda Para revisar Todo lo que tengo que hacer En el día Si necesito hacer Un to do list Una lista para Chequear Que nada se me olvide También la hago Esto dependerá De como vaya mi día Y por supuesto Utilizo mi diario De agradecimiento Para escribir Como me siento hoy Y cositas que agradezco hoy Esto no lo hago A diario Pero si trato De hacerlo Con mucha frecuencia Pero la agenda Pero la agenda Si es algo Que si o si Llevo diariamente Porque es lo que me ayuda A cumplir con todo Y que nada se me olvide Al igual que los to do list Son herramientas De organización Que de verdad Me ayudan mucho A llevar el día A que nada se me escape A cumplir con todo Y a estar como más tranquila Porque puedo ver Todo plasmado En una hoja Todo lo que tengo que hacer Y puedo ir tachando Cada cosa que vaya haciendo Luego reviso Mi computador personal Me gusta revisar En mi canal de youtube Como van las estadísticas Reviso mi correo De trabajo Como marca personal Como anuncio Subir Veo si tengo correos Veo las estadísticas De youtube A ver como van Y así como que hago Ciertas revisiones En mi computador personal Pero ya esto es más De temas De trabajo Como personal Y me levanto A hacer mi desayuno En este caso Me voy a hacer Unos huevitos fritos Revueltos Con champiñones Me encantan Los champiñones Y me coloqué Una arepita integral Piqué un poquito De jamón Champiñón El huevito Y la arepita Y listo Me siento a desayunar Aquí estoy terminando De anotar Seguramente Algunas cosas Que me acordé Que tengo que hacer Algunos pendientes Y eso precisamente Es lo que me gusta De tenerlo Así a la mano En una hoja Porque es como que Más práctico Y más fácil Para mí Siempre también Cuando estoy en este momento Me acuerdo de hidratarme Las cutículas Y para eso Utilizo un aceite De cutícula Que tengo a la mano Entonces como que Aprovecho este momento Y me aplico Un poquito Lo tengo siempre Ahí justo al lado Del computador Donde tengo también El protector solar Para estármelo Reaplicando Durante el día Ya ahora si Está todo listo Deben ser Aproximadamente 8, 30 O 9 de la mañana Y comienzo A trabajar Y aquí Me quedo Todo el día Y bueno Espero que les haya gustado Este video De mi mañana Y abajo Les dejo El link Donde pueden conseguir Todas estas plantillas De organización Y check click Que utilizo En mi tienda De hostmark Y de Ixi Nos vemos En un próximo video Chao Recuerda darle like Y suscribirte Y suscribirte